hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal se hace meses y en el día de hoy estamos aquí en vez de war roblox y bueno pues vamos a ver aquí tantito lo que han metido en la nueva actualización parece ser que no metieron un nuevo kit sino que metieron estas bolas de bueno pues este cono de lado dice aquí de primeras máquina de cono de nieve más velocidad de rotura nivel 3 ok no entiendo de qué va esto pero bueno vamos a leer máquina de como de cono de nieve nuevo y aquí dice han aparecido máquinas de conos de nieve rotas en todos los mapas repara tu máquina de conos de nieve por 5 esperen por 5 diamantes no me parece si por 5 diamantes obviamente para desbloquear con los de nieve ok vale vale para desbloquear con los de nieve una esmeralda cada uno ok están un poco caros y me imagino que debe tener puntería así que me imagino que deben ser pues mínimo deben estar un poco chetados veamos que dice para acá abajo una flecha helada de cono de nieve una flecha helada ok luego tres conos de nieve es igual a rotura de bloques de escarcha que 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 tres conos de nieve rotura de bloques de escarcha cinco conos de nieve daño de espada helada no estoy entendiendo no estoy entendiendo acá abajo dice pues velocidad de ruptura nivel 3 actualización de equipo ok y luego dice desbloquear la velocidad de ruptura de nivel 3 por 10 diamantes para aumentar la velocidad de romper bloques en un 100% ok 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 a ver de nuevo de nuevo desbloquear la velocidad de ruptura de nivel 3 para por 10 diamantes por aumentarla esto va a estar cheta todo está chetadísimo que más dice también se han mejorado las velocidades de descenso de los niveles 1 y 2 a vale ok bajaron la velocidad del 1 y del nivel 2 para subir la del nivel 3 bueno me parece que casi es luego nos venimos para acá en cambios de balance y bueno 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 estamos viendo por acá bueno pues básicamente están diciendo continuamos generando los kits de nivel superior para darles a todos los kits la oportunidad de estar en el meta ok eso eso me gusta de estar en el meta hace demasiado tiempo que no escuchaba esta palabra y la escuchaba cuando yo jugaba a brawl stars por los youtubers de broad stars esta palabra me trae muy buenos recuerdos de estar en el meta guau qué bonito pero bueno sigamos esto abre nuevas estrategias y composiciones de equipo muy cierto es muy cierto ya ya les estaré trayendo tales vídeos de posibles squats de bueno de las mejores sets de squats que se complementen y bueno podemos analizar si quieren podemos analizar qué kits se complementan para ver aunque yo creo que sería mejor de duos no porque la mayoría juega o jugamos en duos no no tanto en squats no tenemos tantos amigos para jugar en squats jefe por nosotros pero bueno veamos el kit de cobalto lo negociaron el escudo del 15% lo bajaron al 10 bueno me imagino que 6% no luego también enfriaron las teslas la armadura bueno el nerfeo básicamente para quien no lo sepa aquí está de hecho todos estos en rojo nerfeo significa que le bajan de nivel que posible bajan básicamente le dan como un pequeño desventaja por así decirlo pues si cuando escuchen la palabra de feo en todos los juegos es que le bajan algo y bufeo por ejemplo aquí lo tenemos un bufeo que es lo que está en verde es que le dan un realce pues básicamente le ponen algo mejor sienten que ese kit estaba un poco flojito entonces hacen que haga más daño o tal cosa esa es la diferencia entre nerfeo y bufeo veamos nerfearon la tesla la armadura pen que armor pen no lo siento en verdad por la ignorancia pero bueno se los traduzco armor pen del 100% bajó al 40% wow y otro nerf a la tesla pasó de costar 50 de iron a costar 60 bueno pasemos con el siguiente negocio nerfearon el agricultor el de el de abeja es el beekeeper y bueno pues ahora la esmeralda que dice aquí la generación de esmeralda se reduce un 40% pues bastante efe no es bastante que le reducieron un 40% a la generación de la esmeralda la verdad es que yo lo veo un poco mal otro nerfeo para el para el apicultor para el beekeeper y ahora la generación de diamante se se redujo en un 25% otro nerfeo pues estaba fuerte no para esto y luego otro nerfeo para uy el kit de nivel 40 gratis star collector las estrellas espadean un 25% más ee más lento si no si más lento pues bastante efe bastante efe me imagino que es porque pues estaba muy fuerte ahora uy también nerfearon al detector de metales y el ee bueno pues básicamente su nerfeo es reduce los recursos de las excavaciones en un 20% si le daban pues bueno básicamente 20% menos le dan ahora pues bastante efe pero no he probado todos estos kits son kits que yo no tengo entonces no puedo no puedo opinar demasiado porque no entiendo mucho de esos kits espero que después bueno que aquí no uy uy bufeo para yate buco bufeo para yate esto no me lo pierdo por nada eh todavía no no leo que que bufeo le dan a yate pero ya quiero ver a ver primero hay que apurarnos le dan un bufeo a lucia ahora lucia gana caramelos un 20% más rápido vale me imagino que estaba un poco cortita entonces pues ya la subieron ahí tantito eh le dan un bufeo a melody eh eso eso me gusta porque la verdad no está tan 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 fuerte tan poderosa ahora eh la guitarra bueno pues la guitarra cura en vez de 20 cura 25 ah cierto que antes curaba 20 vale no es un bufeo tan agresivo pero es un bufeo vale y ahora eh eh un bufeo a ley si a ley si me lo estaba viendo venir me lo estaba viendo venir un bufeo a ley si eh bueno pues básicamente el lazo eh pasó de costar 40 dairon a costar 30 dairon wow 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 eh bueno pues la verdad que me gusta pero ya saben que aquí viene lo del jade no he leído que es vamos a ver que es un bufeo para yate básicamente eh 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 el daño de golpe del martillo ay que asquerosita antes el martillo hacía 5 de daño ahora hace 8 de daño eh bueno es que también pongan eh pongamos no a pensar tantito que tanto bufeo puede tener jade no no le veo así como que uh le puedan mejorar demasiadas cosas como otro skin entonces pues eh me hubiese gustado más que su bufeo fuera que se tardara menos tiempo en recargar el martillo eso me hubiese encantado eso sería aunque sea solo un segundo eso sería hermoso para mí pero que haga nada más tres más de daño la verdad es que yo lo veo muy flojo eh un bufeo para el Void Regent ahora eh eh que a ver que la tasa de curación del hacha aumenta de 60% al 75 bueno eh ya estaba chetado ¿no? ya estaba chetado este kit y ahora lo lo diganme si estoy mal pero ahora ya lo chetaron todavía más bueno pues la verdad es que este es un kit que se lo sigo recomendando aunque estaba un poquito caro ahora eh bufeo de Break Speed Speed Tier 1 no que los habían bajado dijeron 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 que los habían bajado ¿no? Break Speed Tier 1 no eh esto es para romper ¿no? si esto es para romper bloques acá arriba dijeron que los habían bajado eh o me imagino que no los hicieron tan fuerte entonces bueno la cosa es que el el 1 el nivel 1 está como antes estaba el 2 y el nivel 2 ya subió al doble eh al doble de lo que está porque el 1 está al 15% estaba al 15% y ya está al 30 y el nivel 2 estaba al 30 como ahorita está el 1 pero ya lo subieron ya lo subieron al 60 todavía nos quedan algunas cosas por ver aquí por ejemplo con los mapas y algunas que otras cosas entonces eh bueno esto ya no es algo que sea súper importante pero bueno igual si se salen ahorita dejen su like ¿vale? y suscríbanse si no lo han hecho veamos mapas eh cambios en el mapa ahora la torre eh se añadió en el en el modo de juego dobles un mapa de torre del reloj ya lo quiero ver ya lo quiero ver ¿qué más tenemos por acá? también agregaron Egipto a escuadrones un mapa de Egipto en escuadrones wow eh ahora en escuadrones añadieron la green house no que jeje cual green house que yo sepa esto es esto es un invernadero ¿no? si 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 green house es invernadero ¿no? si o pues un mapa en squats del invernadero y ahora un mapa otro mapa en squat y ahora este es de eh de la gran central pero actualizado vale 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 yo igual me quedé cuando vi gran central eh me recordé la amarilla vamos ahora custom match esto esto me llama la atención a mi soporte para administrar y guardar ubicaciones de cama ¿ok? escriba eh ayuda de cama para obtener una lista de comandos bueno bed help bed help escriba bed help no vayan a escribir tal cual ayuda de cama ¿verdad? escriban bed help y así ya obtienen ayuda luego aquí abajo dice las etiquetas de identificación ahora aparecen encima de camas tiendas y generadores cuando está en modo creativo ok ok el modo creativo eso eso me gusta ahora dice escriba eh diagonal gm1 eh para entrar en el modo creativo ok si vale vale ya no poner todo creativo no nada más gm1 que más se corrigió el bloqueo de magma que no mataba a los jugadores esto bueno yo no sabía de esto yo había ocupado el magma y y pues si me mataba pero bueno está bien se corrigieron los generadores y las tiendas que no se guardaba cuando se eliminaban se corrigieron los generadores y las tiendas que no se guardaban cuando se eliminaban bueno yo no sabía de ese bug yo no sabía de ese bug así se las dejo y acá abajo se corrigió un error en el que los mapas caían para guardar eh que caían para guardar con bloques de arcilla y colores eso yo no lo sabía eh pero agradezco que estén parchando estos bugs lo agradezco completamente eh bueno pues ya tenemos nuevo videito de la serie eh de la serie 3 kits creados por Red Wars los cuales son ahora Builder, Dave y Melody eh ya saben kits no tan fuertes kits que nunca han estado ni posiblemente estarán en el meta eh o bueno igual en sus inicios cuando no habían muchos kits alguno que otro si estaba en el meta me recuerdo que el builder ya tiene más de año y medio en el juego y y bueno eran muy poquitos kits en ese momento nada más estaba el pastelero, el bárbaro el builder y un kit más y creo que ya este esos fueron los primeros kits dato curioso entonces bueno el builder tal vez nada más porque estuvo desde el inicio tal vez este estuvo en el meta pero bueno tenemos estos 3 kits que para nada ahorita hoy en día están en el meta y veo difícil otros cambios efecto de de efecto de estado fijo temporizador HUD que no se actualiza al consumir no entiendo nada se eliminó el gancho de agarre de la tienda de artículos vale que bueno la verdad es que no me gustaba porque había cada pro usando y yo me sentía demasiado noob se corrigieron los generadores y las tiendas que se colocaban fuera del centro eso yo no lo sabía eh pero bueno y aumento de la experiencia de la misión en un 50% como es eso ah ya volviendo del XP se incrementa el XP de las misiones en un 50% wow veamos o sea esto antes costaba antes te dan 2000 y ahora te dan 3000 y esto antes te daban 8000 y ahora 12000 wow con esto nos será obviamente mucho más fácil llegar a al nivel 40 para tomar ese kit de nivel 40 que es el Star Collect Estela y vamos a probarlo cambio un poquito el mapa o soy yo creo que eso no estaba tan vacío creo que eso no estaba tan vacío se ve diferente pero bueno está bien igual muchas gracias por haber visto el video aquí y hasta la próxima gracias por haber visto el video no te olvides de suscribirte darle like y comentar